Nosotros hoy estamos dando cumplimiento a una actividad o a un objetivo que nos propusimos hace un año atrás cuando nos presentamos a una convocatoria que hizo el Ministerio de Ciencia y Técnica de la provincia de Córdoba con el objetivo de difundir resultados de investigación que llevamos a cabo en esta zona producto de algo más de, o casi unos 25 años, de tener un ensayo de larga duración en el campo experimental y de docencia de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Entre las actividades que nos propusimos fue elaborar algunos materiales de difusión, materiales impresos y también de videos y luego trabajar con jóvenes de la zona, con productores, con sus padres, con gente que trabaja en los campos para poder difundir algunos aspectos que consideramos relevantes para manejar la problemática de la erosión de los suelos que es un problema de muy alto impacto en el país y en esta zona en particular. A grandes rasgos, ¿cuál es el problema de la erosión en estos suelos o por qué se da, mejor dicho? ¿Y cuáles son las posibles acciones a realizar para evitar lo mismo? Bueno, en esta zona en particular confluyen varios aspectos. Las condiciones de relieve, esta es una llanura ondulada, es decir que hay variaciones en los gradientes de las pendientes, en las direcciones de la pendiente, sumado a las características de los suelos, que son suelos desarrollados pero que tienen por sus características y por sus propiedades tienen una susceptibilidad natural a degradarse frente a la acción de agentes como la lluvia o el viento. En este caso particular, en esta zona es principalmente la lluvia. Las características del clima, que hacen que las lluvias se concentren en este periodo, en el periodo primavera-estival, con intensidades muy altas y, por otro lado, el uso y el manejo que se le da a los suelos hacen, digamos, todos esos factores confluyen y hacen que estas tierras sean muy susceptibles a la erosión. ¡Gracias!